Y aquí las glosas de hoy. El lunes pasado, hoy hace una semana, el magistrado presidente de la corte, Hernán de León, fue a la oficina de la procuradora Kenia Porcel, su ex compañera de la corte. Desde entonces a de León se le ha visto hecho un mar de nervios, presionado por una supuesta grabación donde se le oye coimeando. Este fin de semana ha escrito en su cuenta de Twitter mensajes de disfrutar la vida, que van en esa misma línea. Este tema es muy serio, porque el quinto voto, el decisivo, que rechazó el amparo que presentó Martinelli para que la corte perdiera competencia de su caso, fue de León. Ese amparo lo volvieron a meter. Si voltean a de León, el caso pasa a la justicia ordinaria. Aquí hay varias cosas. Primero, Martinelli está siendo acusado de pinchar y con un pinchazo se quiere salir con la suya. Dos, de León tiene que dar las explicaciones del caso. Primero, por la gravedad del asunto y segundo, porque no es la primera vez que su nombre se relaciona a Coimas. Si es necesario, existe la colaboración eficaz. Y por último, si esa grabación sale, es otra prueba más de que pinchó. Digo, ya hay varias pruebas, pero esta sería otra más. Lejos de salvar a Martinelli, lo hunde todavía más. Ojo con esto. Los abogados de Martinelli pegaron el grito al cielo por las vacaciones que se va a tomar más Harry Díaz. Primero, las tenía planeadas desde hace tiempo y en un país de primer mundo, eso no provocaría ningún escándalo. Segundo, la fiscal adjunta, no sé si ustedes han seguido viendo las audiencias, ha demostrado todavía más temple que Díaz. Tercero, a Martinelli no le esperamos cuatro años. Ahora está muy apurado, pues. Y ni siquiera es que va a tener que esperar nada porque todo va a seguir. ¿Cuál es la lloradera entonces? Y su esposa, que se salió con que no entendía cómo iba a ir a Harry Díaz de vacaciones a disfrutar con su familia, dejando encerrado al que creyó en él y lo nombró. Que ella no sabe qué le dieron para armar ese mamotreto de caso. Ah, es que todo el que lo nombró tenía que hacerle favores. Ella no tiene idea de lo que significa democracia. Y dos, ese mamotreto ha pasado por dos jueces en Estados Unidos, Torres y Cook. Y los dos dicen que hay pruebas suficientes para enjuiciarlo. Vaya, doña Marta, ya te vas a hablarle así a los jueces allá para ver. Ah, no. ¿Verdad que tampoco tiene visa? No, 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 no. Pero lo que me hizo el fin de semana fue el tuit de Camacho que dice que el Consejo de Inseguridad, creador del expediente del loco, puso en marcha, oigan esto, la operación Culpen al loco para filtrar el material de siete cuadernillos protegidos que querellantes y la fiscalía renunciaron a revisar. Infiltrado, le aviso a mi brother, termina diciendo. Mínimo G.I. Joe, intergaláctico. Y lo otro que, sin palabras, es la foto de Gerardo Solís en su libro. Para el que no lo ha visto, uno no se puede morir sin ver eso. Haga usted esa glosa, por favor. Oigan, y para estar limpio, como dice, bastantes vallas tiene por toda la interamericana. Y el Photoshop de las vallas está bueno. La del toro le quitaron como 15 años al hombre. Ah, y Mulino tiene una valla en la que dice que de verdad, no, en la que dice, ¿cómo es la cosa? Que es de verdad que dice lo que piensa y hace lo que dice. Como cuando dijo que iba a renunciar, ¿no? Y hablando de Mulino, vieron el comercial del cachorro. Dice, no voten por mí, no soy su candidato. Primero firme, no se dobla. Y después esto. Yo no sé quién le está haciendo la publicidad a este hombre, pero eso no se hace. Hay vida después de la campaña, oye. Y por ahí sacó foto con el helicóptero de Martinelli. Dice el expresidente que no hay candidatos traicioneros ni varelistas. Pero a que a Rómulo no se lo presta. Al menos no con el tanque lleno de gasolina. Y los productores se van a huelga hoy porque el gobierno volvió a no atenderlos. ¿Cuánta plata tiene que haber en las importaciones para que el gobierno esté tan indiferente y a la defensiva con el tema? Y el tema del viernes fueron los senos de la mujer que los enseñó en media calle y con actitud de pelea. ¿Por qué? Porque my name is Panama. Ah, y el sábado el tema fue el video del muchacho golpeando a la mujer en el casco antiguo. Sobre esto, primero, buen recordatorio para cuidarnos todos. Porque con el celular, todo el que nos rodea es un potencial periodista. A los, mejor dicho, las que se han quejado de que ha exhibido a la mujer con sus datos, la que se exhibió fue ella. Y esos que hicieron como si nunca hubieran visto un par de senos, tampoco. Pero digo, no hubiera estado de más dar el número del cirujano plástico. Buen trabajo. Por cierto, al poco de indignados, únanse a la campaña pública en su planilla. Necesitamos esa bulla, pero en esta campaña. Y si vieron que dictaron sobre seguimiento definitivo en el caso de corrupción en la adjudicación de la alcantarillada o de la pintada porque la contraloría no entregó la auditoría del caso. Contralor, esto merece una explicación. Los casos no se pueden estar cayendo porque la contraloría no entrega las auditorías. Y de paso, ¿para cuándo la auditoría de los pertrechos de mulino? No sé a qué pase lo mismo, ¿no? Y los saluditos de hoy le van a Yanni Belabrego. Hoy se cumple un mes desde que prometió publicar la versión corregida de la planilla, por la cual ni un solo funcionario ha protestado que le dejaron de pagar. Nadie le va a poner el cascabel a esa fiera con casco. Señores magistrados, ¿o es que no se atreven? Y para los que no han entendido que necesitamos nuevas reglas del juego, les recomiendo ver las declaraciones del magistrado Araúz del Tribunal Electoral, donde aclara que Martinelli no tiene ningún impedimento legal para postularse. Así las cosas, ahora va para dos cargos. Y estas fueron las glosas de hoy. Si quieren compartirlas, van a estar en las redes de Ecotv, Telemetro.com, RPC Radio o arroba Flor Misrach y mi cuenta de Twitter. También pueden revivir en la sección de noticias de la aplicación Medcom Go. Que tengan un excelente día y nos vemos mañana.